llevo muchísimos años buscando el equipo perfecto para grabar vídeos aquí en youtube y no es tan fácil como puedes pensar no es comprate la última son y más no no funciona así de hecho ahora mismo estoy grabando con fui y estoy encantado últimamente de grabar con esta cámara de hecho llevo puesto un 13 milímetros de viltrox f 1.4 está increíble y que ahora mismo lo estás viendo f 1.4 pero a veces necesitas menos tamaño a veces necesitas algo más pequeño y en este caso vengo a hablarte de qué ha sido de mi osmo pocket en estos últimos tres meses en los que he estado utilizando la pues prácticamente cada semana de forma ininterrumpida y además en diferentes situaciones me grabado dentro de un avión me he grabado en situación de muy poca luz con mucha luz a plena luz del día he hecho b-rolls la utilizado para hacer vídeos en vertical la está utilizando un poco para todo y en todo este tiempo la verdad mi balance es muy positivo o sea lo que dije en el primer vídeo que hice en el canal lo suscribo absolutamente pero sí es cierto que ahora tengo una perspectiva ligeramente diferente porque al haberlo utilizado más le he visto algunos pequeños fallos que me gustaría que corrigieran para futuras ediciones y también creo que algunas cosas me han sorprendido mucho más de lo que esperaba lo primero la funda está en la que puedes transportar la cámara el micrófono una pequeña power van un mini trípode genial esto me sigue pareciendo una idea fantástica viajar con este tipo de equipo es muy cómodo y realmente cabe en cualquier bolsa además el equipo va muy bien protegido así que en este sentido un 10 para bji lo segundo esta funda de aquí que protege bastante la cámara para meter la cámara tienes que colocarla exactamente en el lugar que va porque si te fijas aquí dentro tiene como esa parte de ahí que realmente debe encajar en ese hueco de ahí y no es tan fácil de que encaje a veces lo cuadras a la primera y otras veces te pegas como un tonto intentando ir hacia adelante y hacia atrás buscando exactamente el lugar en el que va y puede parecer una chorrada pero es que tampoco entiendo por qué tiene que estar tan medido o sea ya aprieta por los lados la funda la cámara no se va a salir de aquí jamás no hay manera de que se salga con lo cual bueno chorradita pero pero a mí me molesta yo preferiría que fuera mucho más sencilla de encajar la cámara porque a veces vas por ahí grabando quieres en un momento dado colocarla y te pegas un ratito ahí como un bobo mirando a veces me he pegado hasta 30 y 40 segundos todavía no he puesto nunca el micrófono en este hueco de aquí que queda justamente se supone que sirve para encajarlo y que tengas como una esto sí pero todavía no lo he hecho no lo he hecho nunca porque no veo la necesidad si estoy por la calle seguramente el micrófono lo llevo puesto y si no pues va en la funda pero bueno también puede que haya alguien que lo utilice para grabar en plan quieres hablar si no no es mi caso la pantalla de la cámara es lo suficientemente grande como para que te veas perfectamente pero sí es cierto que la cámara es tan pequeña que para grabarte a ti mismo lo normal es que tú adoptes esta postura una postura como muy natural donde tienes la cámara mirando hacia ti y te estás grabando el problema es que esta postura hace que la cámara esté apuntando hacia arriba y realmente donde tendré que grabar es desde aquí y desde aquí llamas mucho la atención cuando vas por la calle que ocurre normalmente con las cámaras mira te lo enseño que cuando tú coges una cámara y la pones en uno de estos pies típicos estos trípodes de mesa que son muy fáciles de utilizar y a los que les vas a sacar muchísimo partido lo normal es que tú cojas la cámara la configures de esta forma buscando un poco de inclinación y manteniendo exactamente en el mismo lugar tu brazo la cámara si está a la altura correcta y tú puedes pensar bueno vaya chorrada pero no lo es o sea es muy cómodo tener el brazo justamente aquí y que la cámara quede a la altura de tus ojos mientras que cuando agarras esta camarita la cámara queda muy por debajo de la altura de tus ojos tienes que ir con la mano muy arriba sinceramente si has entrado en este vídeo buscando un review de la cámara ya habían 500 en youtube te cuento las cosas que son como un poco más especiales o que realmente puedo contarte después de tres meses utilizándola esa es la gracia de este vídeo la gracia no está en que te diga que la cámara es maravillosa eso ya lo sabes la cámara es maravillosa funciona genial es preciosa y realmente merece mucho la pena pero te cuento cositas que debes tener en cuenta si quieres comprarte este equipo para crear contenido porque a lo mejor estás pensando que es súper cómodo y de repente te ves con el brazo demasiado alto por la calle y piensa oye me está empezando a dar el picorcito aquí en el hombro y no me había dado cuenta de que por muy ligera que sea la cámara si tengo que llevar la mano muy arriba y mis speech son muy largos igual no es la cámara más cómoda del mundo sin embargo si es muy cómoda para andar entre la gente evidentemente si la idea es andar entre gente y estar en situaciones en donde hay muchísimas personas esto llama muy poca la atención y es muy fácil crear contenido con esta cámara además el sonido es como estás escuchando bastante bueno y en grandes ciudades sobre todo incluso al atardecer por la noche es bastante cómodo utilizar has escuchado realmente cómo suena la cámara directamente utilizando el micrófono interno se tiene un micrófono justamente aquí otro micrófono en el otro lado en este de aquí al lado del 3 y un tercer micrófono en la parte frontal y con eso ese es el sonido que tiene me parece increíble que realmente una cámara tan pequeñita tenga un sonido tan pro de hecho te digo más si no sabes editar mucho sonido me parece mucho mejor sonido el de la cámara que directamente el de este micrófono de DJI mic 2 tú vas a pensar bueno qué locura si éste está mucho más cerca de tu boca sí es cierto pero éste se escucha con mucho menos brillo es como mucho más cortada la parte de los agudos y tendrías que saber editar un poco de sonido para sacarle realmente todo el potencial a este pequeño micrófono de aquí si no lo sabes utilizar y no hace viento en donde tú necesitas pues ponerle el dead cat a esto para evitar un poco el sonido así como de del viento que se te cuela en el audio creo que esta sería una muy buena opción y de hecho te lo digo así porque si lo que te gusta es crear contenido bueno blogueando y casual quizás ni siquiera te haga falta el micrófono inalámbrico quizás puedas trabajar directamente con este micrófono de aquí en serio el sonido es muy bueno y si no era suficiente el ruido ambiente de gran vía para que vieras lo bueno que es fíjate en este clip que grabó dentro del corte inglés en la última planta que es la planta donde se practica más ocio donde la gente está comiendo y ya sabéis cómo somos los españoles a la hora de comer o de cenar como nos gusta hablar más alto que el que está enfrente y la escandalera que se genera alrededor de ti al punto de que puede ser muchas veces incómodo y mira cómo suena de bien directamente la osmo pocket 3 sin ningún tipo de ajuste como la gente se acumula en madrid para pasar la tarde noche la noche en prácticamente cualquier lugar y hay un montón de gente es una barbaridad o sea si os venís a tenerife esto no es así para que lo sepáis allí todavía hay espacio para respirar el sonido de la osmo pocket 3 es lo que más me ha sorprendido por mucho con respecto a las versiones anteriores y con respecto a cualquier otra cámara compacta piensa que yo a lo largo de estos años habré tenido pues una decena de cámaras compactas diferentes esta de aquí no tiene nada que ver en cuanto a sonido con respecto a todas las demás que hay en el mercado ni siquiera la zv1 creo que se le pueda acercar el sonido de esta cámara me parece de muchísimo más calidad viene directamente súper redondo suena súper bien y para alguien que quiera hacer contenido así como muy fácil para su canal de youtube sin duda esta cámara lo dijo el otro día yo en vendrán en el podcast ha pasado por la al medio a canon a sony a todo el mundo porque sin duda para mí la mejor cámara en todos los niveles para crear contenido con un equipo pequeño y el hecho de que tenga un gimbal que te permite hacer timelapse y timelapse en movimiento y que te permite ajustarlo de forma tan sencilla pudiendo tocar el balance de blancos pudiendo tocar la cantidad de fotografías que vas a hacer por minuto me parece genial yo estuve haciendo algunas pruebas quedándome completamente quieto sin apoyarlo en ningún sitio sino quedándome yo quietito así durante cinco minutos y el resultado fue realmente muy bueno el resultado es tan bueno y es tan fácil hacer el clip y que directamente te lo de la camarita o sea que no tienes que hacer absolutamente nada que me he llegado a plantear que esta herramienta a las personas que hacen vídeo de stock le puede suponer unos ingresos muy interesantes porque simplemente haciendo timelapse haciendo motion labs y haciendo cámaras súper lentas puede rentabilizar la cámara tal y como yo lo veo de forma muy sencilla sino decidme quienes os dedicáis al stock si ese tipo de vídeos no tendrían bastantes salidas a un vídeo donde se ve el traje de una ciudad así como en la hora azul en el momento en el que los colores se ven tan bonitos he hecho a mano o sea a mano me quedo así quieto de las cosas que menos me gusta es que la cámara no tenga ningún tipo de modo en el que tú puedas bloquear completamente la estabilización de el gimbal o sea tienes el modo seguimiento que sería este de aquí donde la cámara va todo el rato siguiéndome y después le puedes ajustar la velocidad puede ser más rápido más reactivo o un poco más lento tienes el modo de inclinación fija donde la cámara se mantiene todo el rato exactamente igual y por mucho que tú hagas así no pues se mantiene el horizonte siempre en el mismo lugar no hay una inclinación y después tienes un modo que sería el modo fpv que es el clásico modo en el que la cámara te sigue que es el modo que utiliza la gente que quiere grabar como un poco más de acción y que la cámara vaya detrás de ti haciendo exactamente el movimiento que tú quieres hacer pero tratando de que no existan grandes vibraciones y demás pero no tienes ningún modo en el que la cámara se quede completamente fija bueno en realidad si lo tienes en realidad ese modo se activa pulsando aquí y en el momento en el que lo activas vamos a poner la cámara derecha ahí me veo yo en el momento en el que lo activas clac aparece un candado en la pantalla y entonces ya da igual lo que hagas la cámara se mantiene hacia adelante el problema es que realmente no hay forma de fijarlo y soltar el dedo tienes que dejar el dedo ahí y eso es un problema porque realmente sería genial que tuviese algún comando para fijarlo y que ya tú pudieras soltar la cámara y se quedara fijo ¿para qué? pues por ejemplo para grabar dentro de un coche colocar la cámara en un punto y que independientemente de lo que haga el coche la cámara se mantenga todo el rato apuntando a la persona y que esa persona pueda hablar por raro que os parezca hay un montón de gente que se graba en un coche mi balance durante estos últimos tres meses ha sido realmente bueno si comparas grabarte con esto a grabarte con esto obviamente vas a ver muchas ventajas en grabarte con este tipo de cámara y de hecho tengo la sensación de que de alguna manera la infra ha valorado y me he grabado a mí mismo mucho menos por ese miedo que tengo a que realmente no dé el nivel mientras que estoy muy acostumbrado a grabarme con cámaras y sé perfectamente qué esperar de las cámaras en todo momento si siento que tiene una limitación cuando trabajas en determinadas situaciones a nivel de gestión del color y siento que las cámaras en eso son mucho mejor tendría que dedicarle un rato a explicarte cuál es esa situación específica y quizás más adelante haga un vídeo en el que hable específicamente de eso pero es una situación que se va a dar poco tiene que ver con trabajar a contraluz estar en un espacio donde la luz se filtra de una forma específica y solamente en esos momentos la piel se vuelve de un color un tanto menos natural un poco más grisáceo pero por lo demás me parece una cámara estupenda una cámara increíble para lo que ha sido creada y también para poder crear contenido en diferentes situaciones incluso a nivel profesional yo lo he estado utilizando como te digo en muchos rodajes para tener esos planos de gimbal que antes los hacía claramente con un gimbal, una cámara y que ahora mismo los estoy haciendo con la Osmo Pocket sobre todo cuando los quiero en vertical porque en vertical graba hasta 3K me da una calidad de vídeo espectacular y me resulta muy fácil conseguir hacer esos movimientos tan bonitos de hecho hay una cosa que casi se me olvida y es que tiene un modo cuando, ah ya sé cuando le das al modo de vídeo normal y después le das a este botón de aquí que está en el lateral que sirve para entrar en los diferentes modos de detección de rostro, etc. entonces tiene un modo abajo del todo que sería el tercero que sería este de aquí este modo está brutal porque lo que hace es girar el cabezal de tal forma que tú no tienes que preocupar, tú le das al botón hacia adentro y empieza a hacer un giro mirad, por ejemplo vamos a hacer el de 90 grados spin shot ya está marcado entonces en el momento en el que yo le doy pum, empieza a hacer ese giro de ahí y si le vuelvo a dar ahí se para, pum, me hace todo el giro completo hacia el otro lado y claro eso parece una chorrada pero es que eso lo puedes combinar con mover la cabeza hacia donde tú quieras o sea tú puedes tener la cabeza aquí y de aquí pum, hacer ese giro entero y eso es brutal el de 180 también está muy guapo el de 180 lo que hace es ponerse hacia arriba mirad, lo ves que se pone hacia arriba y entonces ahora le das y empieza a hacer todo el giro entero los 180 grados y va a una velocidad que es la perfecta o sea no tienes que preocuparte de lo típico de ay va demasiado lento o ay va demasiado rápida si tú vas echándote hacia atrás y le das simplemente clic el plano que te da es una locura y ese tipo de boberías hacen que tus vídeos tengan como una producción mucho mayor incluso para tus clientes puede ser algo realmente atractivo espero que te haya gustado este pequeño review tres meses después de haber comprado esta Osmo Pocket 3 así que si te ha gustado el vídeo no olvides apoyarlo con un super like dejarme un comentario y suscribirte al canal nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!